Ah, ¿no crees que se te hizo algo tarde? Creo que no quería dejarte sola. Ah, qué mal. Qué gran sorpresa verte aquí. No, no mientas. No pudiste. Es que no quise. ¿Quieres que te pregunte el por qué y no lo voy a hacer? Pero entonces dime, ¿cuál es tu excusa? No hay excusa. Tengo tratos con Emir. ¿Estás molesto? No. ¿Por qué? Te estoy contestando. Tengo que quedarme. No lo dejaré solo. No dejaré que haga su voluntad. Las cosas deben hacerse correctamente. Es obvio que ahora buscarás una revancha. Dijiste que no la habría, ¿no? Ese día estabas muy seguro. Ahora, ¿qué pasa, Kemal? Ahora tengo una junta. Después hablamos. Está bien, hablamos. Kemal, espera, espera un momento. Así que fuiste a la fiesta de anoche. Y los viste celebrando juntos un día tan especial, ¿no es así? Te presentaste muy elegante, actuando de lo más normal en frente de Nihan. ¿Qué hiciste? Extender tu mano y decir buenas noches, señora. Ahora soy Kemal, como si no te conocieran. Ay, me estoy equivocando. Y después, al mirarla a los ojos, entendiste que todo sería igual. No. Entendí que ya no había nada más. Recordé las ataduras del pasado y todo lo que me hicieron perder. Ya no me iré. Porque ya no queda nada. Ahora ellos se irán. Así que es cierto. Quieres vengarte de ellos. Kemal, olvídate de todo eso. No te hagas más daño. Leila, todos estos años he sufrido demasiado. En algún momento tienes que confrontar a Nihan. Tienen que hablar de sus sentimientos, Kemal. Y abrir el corazón. Hazlo. O seguirán sufriendo, Kemal. Ya lo hablé. ¿Cuándo? Anoche. ¿Y le dijiste que aún no has podido olvidarla? ¿Supiste si ha sido tan difícil para ella como para ti? Mira. Hablaron, pero al final ambos se mintieron uno al otro. Ya me tengo que ir. Vivirás muy infeliz si no llegas a hablar honestamente con ella. Vas a destruirlas y sigues con tu venganza absurda. ¡Ya basta! Tal vez lo que estoy pidiendo nunca va a pasar. ¡Gracias! ¡Gracias!